Salvaguardar la vida de las familias en todo el territorio nacional es la prioridad del gobierno de Nicaragua. En ese sentido, fue entregada a los habitantes de Nandasmo la unidad bomberil número 172, hermanos Carlos José y Fanur Alejandro Mayre Nagalán. Gracias a Dios en primer lugar por hacer posible este proyecto que solamente con la voluntad del Frente Sandinista ha sido posible, lo cual durante muchos años estuvimos esperando una estación de bomberos. Soñamos con esta estación de bomberos, porque es muy urgente en el país, se dan muchos casos, hay veces no podemos, las personas solas, sin orientación, poder apagar un incendio, es necesario en nuestro municipio esto. La estación brindará sus servicios a 16.500 habitantes en 24 barrios y 3 comunidades. Cuenta con 11 fuerzas, 9 varones y 2 mujeres. Posee un camión de bomberos de 500 galones de agua y un camión cisterna con capacidad de 2.000 galones. Para dar una respuesta oportuna a ustedes, familias nicaragüenses, familias de este municipio de Nandasmo, porque para ir a atender un accidente de tránsito hay que tener técnica, hay que tener conocimiento, para atender un incendio estructural en vivienda hay que tener técnica, hay que hacer maniobras. Hasta el 2007 Nicaragua contaba con 32 estaciones de bomberos, la mayoría en Managua. Desde ese mismo año hasta hoy hay 172 estaciones a nivel nacional y el 25 de este mes será inaugurada la 173 en el municipio de Santa María, Nueva Segovia. Los sentimos más seguros, pues hoy estamos más protegidos, en cualquier llamado pues ahora tenemos los bomberos. Entonces pues la comunidad de Nandasmo y sus comarcas pues los sentimos sumamente contentos. El Ministerio de Gobernación inaugura de forma mensual tres estaciones de bomberos, prácticamente una cada 10 días por orientaciones del gobierno de Nicaragua en aras de fortalecer la seguridad de las familias. Les informó Belkis Urrutia, lo que se vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!